Sigo aquí, a pesar de lo malo, de su oscuro pasado, siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazado de un beso, hasta cuando en mi beso, que no sabe morir En Dios, cuando tomas el cielo, lágrimas de dolor, te tocan fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional, un amor real real, que no busca, que sueña, que sufre y perdona, un amor real Soy incondicional, un amor real, que no espera, no cambia, que no deja morar, y el amor de pena Descubrí que un amor verdadero se entrega por completo Sigo aquí, abrazado de un beso, te tocan fondo tantas veces, luchando por tu amor Soy incondicional, un amor real, que no busca, que sueña, que sueña, que sufre y perdona Un amor real, que sufre y perdona, un amor de pena Soy incondicional, un amor real, que no espera, no cambia, o que no quiero, dale obrero un amor real y Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona mi amor eterna Soy incondicional Un amor tan real